El Re-Engine es el actual motor gráfico de la saga Resident Evil y uno de los mayores activos económicos de Capcom. La empresa nipona es la propiedad intelectual detrás de su creación, en estos años ha ido ganando importancia en la industria y por ende, su evolución fue constante. El propósito de este video es contarles a ustedes la historia de uno de los motores más influyentes del mercado actual, tal es así que desde su creación, Capcom lo ha utilizado en casi todos sus proyectos de peso, y según trascendió desde la misma compañía, será muy importante para sus próximos juegos en la Next Gen. Comencemos por el principio, se supone que los planes para desarrollar un nuevo motor gráfico habían comenzado entre 2012 y 2013, inmediatamente después de la salida de Resident Evil 6. Hasta ese momento los juegos estaban siendo desarrollados con un motor que también era propiedad de Capcom llamado Empty Framework, que dio buenos resultados, siendo su punto más alto y trabajado Resident Evil 5, al menos en mi opinión. Pero como he mencionado, con el hecho de que se acercaba a una nueva generación de consolas y muchas compañías se estaban renovando, Capcom quiso dar ese salto de calidad en la eficiencia y el aspecto gráfico de sus próximos juegos, tal y como trascendió desde la división 1 de Capcom. El contexto donde Capcom comienza a desarrollar un nuevo motor gráfico se da en una situación económica muy favorable si tenemos en cuenta las ventas de sus últimos juegos, como los mencionados Resident Evil 5 y Resident Evil 6, también por el Monster Hunter Freedom 3, Street Fighter 4, todos estos varios juegos que vendieron bastante bien y sencillamente era un buen momento para invertir en lo próximo, en lo que seguía. Su creación se llevó a cabo durante el año 2014 y se le dio el nombre de Re-Engine, pero contrario a lo que muchos creen, ese re no hace referencia a la saga Resident Evil, sino que su nombre completo es Reach for the Moon, o traducido Alcanzar la Luna. En buena parte, el desarrollo del motor estuvo ligado a la que iba a ser la próxima entrega numerada de la saga, o sea Resident Evil 7, ya que iba a ser nada más ni nada menos que el primer juego donde se hubiesen implementadas las nuevas técnicas. Las mejoras concretas que se buscaban implementar eran, en primer lugar y como es obvio, mejores gráficos, luego se hizo énfasis en crear texturas más definidas y mejorar las sombras por medio de la iluminación volumétrica que genere esa sombra de personajes y objetos en tiempo real. Otra técnica que resultó fundamental fue la fotogrametría, una herramienta novedosa que consiste en tomar muchas fotografías de distintos ángulos y de esta manera crear un modelo tridimensional. Esta técnica se utilizó tanto para los objetos como para el escaneo facial de personas reales. Pero volvamos al primer juego donde se buscó implementar todos estos nuevos elementos del motor, o sea Resident Evil 7. Capcom nos dice que el desarrollo del Resident Evil 7 que conocemos hoy comenzó en 2014 luego de descartar otras ideas beta que algún día quizás hable en otro video. La principal idea con esta entrega era regresar a los primeros juegos de la saga con un ambiente mucho más cargado de terror con el factor supervivencia renovado y se decidieron por hacer el juego en primera persona, también siendo jugable en realidad virtual. Vamos a hablar del resultado de este juego. Sin duda lo que mejor luce en este título son los interiores. Los ambientes están colmados de detalles interesantes y perturbadores. El factor de la iluminación juega un papel fundamental para enmarcar una escena que parece real. Además, otra característica aprovechada por los jugadores tanto en este título como en los próximos es que es un motor altamente modiable. En las próximas entregas que usaron este motor gráfico podremos ver que han sacado una gran cantidad de skins y otros mods que nos permiten hasta cambiar la naturaleza del gameplay. Y eso es bueno para la comunidad porque entretiene bastante rejugar los juegos con estos añadidos creados por fans. Al ser el primer juego que utiliza este motor gráfico obviamente hay algunas cosas que no están del todo pulidas, como pueden ser algunas físicas como por ejemplo la de los líquidos. La captura de movimiento está bien, pero hay algunas expresiones faciales que no están del todo logradas y relacionado a esto el pelo, el cabello de algunos personajes, como el de Mia Winters, no está del todo bien diseñado. Su movimiento no parece muy natural. A pesar de esto, Resident Evil 7 hizo un muy buen debut y a día de hoy ha vendido más de 10 millones de copias a nivel mundial. Lo siguiente en el calendario de lanzamiento fue Resident Evil 2 Remake y Devil May Cry 5, dos juegos donde se vio plasmada una mejora exponencial del motor. Los rasgos y las muecas de los personajes ahora son mucho más naturales y las físicas son de mejor calidad, siendo Resident Evil 2 Remake un juego mucho más completo en este apartado. Un ejemplo son los desmembramientos de los zombies y los impactos de bala en sus cuerpos, cosa que es impresionante. Tanto Devil May Cry como Resident Evil 2 Remake abandonaron la cámara en primera persona y ofrecieron un gameplay más dinámico. Los dos reciclaron algunos assets de Resident Evil 7 y muchas texturas nuevas se vieron mejoradas o mejor diseñadas. Resumiendo las cosas, dos highlights, que entre los dos suman casi 14 millones de ventas. Estuvieron nominados a distintas categorías de la gala de los Game Awards e incluso Resident Evil 2 Remake estuvo cerca de quedarse con el primer puesto de mejor juego del año, y fue de mi agrado que hubiese un exponente del terror en esa categoría. El siguiente paso fue en 2020 con Resident Evil 3 Remake, acompañado de un multijugador online como lo es Resistance. Si bien RE3 Remake fue recibido con críticas mixtas por elementos que recortaron del juego original, al menos redondea una experiencia divertida y gráficamente bastante buena. En físicas, el juego parece retroceder un poco ya que quitaron las increíbles animaciones de desmembramientos, que habían resultado ser un detalle muy interesante en el RE2. Eso sí, no se puede negar que la dirección lo hace un juego bastante disfrutable, y las áreas exteriores a pesar de ser limitadas, tienen muchos detalles bastante buenos, por lo que con un par de años más de desarrollo no sé hasta dónde podría haber llegado este juego. Incluso podría haber superado a su predecesor, solo imagínense explorando varias manzanas de la ciudad, sin duda hubiera sido increíble, incluyendo la torre del reloj, por supuesto. En marzo de 2021 se lanzó Monster Hunter Rise, que al igual que el Devil May Cry 5, fue el primer juego de esa saga en ser desarrollado con el RE Engine, pero con la particularidad de que en este caso, es una versión del software adaptada a Nintendo Switch, que aun así, si bien no tiene un fotorrealismo increíble, nos indica que es un motor altamente optimizable, por lo que es perfectamente adaptable a otras plataformas para ofrecer una buena resolución y frames bastante estables. Por último, tenemos al juego más largo hecho con este motor, Resident Evil 8 Village, lanzado en mayo de este año, que actualmente está nominado a mejor juego del año entre otras categorías. Si lo comparamos con Resident Evil 7, su predecesor numerado, las mejoras son notables. El gran escenario que nos presenta el juego es un pueblo en medio de una montaña nevada, donde tenemos que rescatar a la hija raptada del protagonista. Evidentemente, podemos notar que es un escenario mucho más grande y variado que la entramada y lúgubre casa de los Baker. En este juego, Ethan tiene más habilidades y una mecánica de crafteo, que le permite combinar ítems. Las físicas en este punto ya son considerablemente mejores y las texturas exhiben bastante calidad y detalle. Hay planos de habitaciones que parecen ser una fotografía. El gameplay se agilizó y se introdujeron nuevas animaciones para defendernos, disparar y recargar armas. Y llegamos a la actualidad, donde si bien el motor no alcanzó a ser el mejor del universo, de hecho creo que hay mejores, como por ejemplo el motor del Red Dead Redemption 2, el cual tiene una inmensa cantidad de detalles en un mundo abierto, lo cual es un gran mérito. Pero volviendo al tema, los hechos en este caso tomando forma de videojuegos, demuestran que el nuevo motor gráfico ha sido una parte crucial del superávit financiero que hoy tiene Capcom, puesto que los redditos que ha dado tanto en lo técnico como en lo económico, llamaron la atención de los inversionistas. En cuanto a Re8, lleva más de 5 millones de copias vendidas, y se espera que a la larga supere a su predecesor. Existen múltiples proyectos que están siendo desarrollados con Re-Engine, como por ejemplo el Pragmata, que fue retrasado en 2023, pero que a priori se ve muy bien. Me gustaría que sigan experimentando con mapas más extensos, porque sin duda alguna, podrían llegar a crear muchas obras maestras más de la mano de esta tecnología de vanguardia. Una especulación sugiere que hay un proyecto de Resident Evil para Nintendo Switch llamado Outrash, y que usaría este motor aunque por ahora no ha habido mayor información y solo quedó en rumores. Y bueno gente, hasta acá el video, si te gustó te pido que te suscribas, que le des un like porque me sirve una banda, y también te sirve a vos porque me ayudas a generar más contenido, y nada, esto fue todo por hoy, y nos vemos en el próximo video. Chau!